Yo sí un tiempo estaba en estas plataformas a donde tú puedes conocer supuestamente a otras personas como el Tinder o parejas del Facebook, bueno, tampoco conozco muchas. Pero no sé si soy yo que tengo mala cueva o simplemente no sé manejar el asunto, pero nunca jamás me ha ido bien. De que sí ha sacado una pequeña conclusión que existe cierta cantidad de hombres que se puede dividir en prototipos. Y no lo voy a nombrar ni los que te mandan selfies de sus miembros ni los que buscan cinco minutos de cacha a lo que te cacha, pero tengo cuatro y aquí les van. Los perfeccionistas. Con estos hagas lo que hagas, nunca estarás bien. O sea, jamás te darán un ok, jamás te validarán nada, estarás puro sufriendo y dudando en sí misma. Lo otro son los amantes del gimnasio, estos que viven adentro 24-7 y te van a bajar tu autoestima hasta el suelo. O sea, vas a empezar a dudar desde la primera sida con ellos en sí misma y terminarías haciendo los mismos ejercicios en el mismo gimnasio y comiendo la misma comida, teniendo la misma dieta y vas a terminar como ellos. Después vienen los artistas, los creativos, los románticos, los emocionales, siempre pobres y siempre llorones. Yo por lo menos no quiero salir con unos así. Y los cuartos son los motoqueros, según yo. Estos, para mi gusto, son los kamikaze y su mundo son motos, 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 motos. Y todos sus amigos son motoqueros y toda la ropa es adecuada para andar en el moto, en la moto, perdón. O sea, no. Tampoco me gustan. Lo elimino de mi lista. No sé, cuéntame tú. ¿Qué tipos o prototipos tú consideraste están dentro de lo que están buscando siempre las parejas en las plataformas como Tinder, parejas de Facebook o otras que conoces? Porque yo no conozco ningún otro. Coméntame. Me gustaría saberla para poder eliminarlo también, ¿no? Creo. Gracias.